¿Qué es la educación emocional para todos los niños y niñas? ¿Qué es la educación emocional para todos los niños y niñas? Es una manera atípica de procesar la realidad que incorpora elementos que no tienen que ver con la inteligencia y uno de ellos es la hipersensibilidad emocional. Son niños extraordinariamente emocionales y también son máquinas emocionales. Cuando esta variable no está ajustada, se desajusta todo lo demás. Incluso se llegan a bloquear cognitivamente pasando por alumnos que pueden llegar a fracasar académicamente, siendo superdotados o teniendo altas capacidades. Eso por una parte. Por otra parte, una de las características que les define es que son tremendamente cuestionadores con la autoridad y tremendamente cuestionadores con el orden establecido. Entonces, ellos necesitan entender el porqué de una instrucción, el porqué de las cosas. Incluso aún entendiéndolas, también las siguen cuestionando. Y la única manera de acceder a ellos, la única manera de trabajar con su lenguaje es a través de la educación emocional. Hay un porcentaje alto también de niños con altas capacidades, no todos, porque generalizar siempre es caer en el error, pero hay un porcentaje alto de niños que tienen ciertos déficits de habilidades sociales o de habilidades emocionales. Precisamente por eso, porque el nivel de intensidad emocional es tan alto que llegan a bloquearse. Es como si se colapsaran emocionalmente. Entonces, necesitan mucho trabajo emocional, necesitan mucha educación emocional y necesitan que los padres compartan ese lenguaje, porque si no es como si estuvieran hablando en dos lenguajes completamente diferentes. El niño maneja el lenguaje emocional, el padre maneja generalmente el lenguaje conductual o el lenguaje aprendido. ¿Es posible que se pueda confundir una conducta como un mal comportamiento cuando estamos hablando de una característica? Sí, por supuesto. Además, desde el paradigma de la educación emocional, la conducta siempre es síntoma, nunca es causa. Lo que pasa es que es lo que se ve. En el paradigma de la educación emocional lo que vemos es la conducta, pero lo que ha producido esa conducta es un desajuste emocional o una necesidad emocional no cubierta, que no es visible a simple vista, pero siempre hay una causa emocional detrás de una mala conducta o de una conducta inadecuada de un niño. De un niño con altas capacidades y sin altas capacidades. Lo que ocurre es que el paradigma premio-castigo, que es el clásico, el que todas las familias manejan, porque es en el que estamos educados y entrenados y el que tenemos introyectado, con estos niños no funciona. Entonces, los padres se quedan sin herramientas. Los padres dicen, pero es que no hay nada que yo pueda hacer con él para que se ponga el pijama. O sea, cosas elementales. Porque me pregunta dónde está escrito que yo me tenga que poner un pijama para dormir. ¿Quién dice que yo me tengo que poner un pijama para dormir? O sea, son muchísimas frentes cotidianos donde si no te pones el pijama, pues entonces mañana te quedas sin play. El superdotado dice, pues vale, pero no me pongo el pijama. Entonces, los padres se quedan sin herramientas. Aquí es donde el entrenamiento, primero de los padres, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Primero de los padres, para poder trasladarlo a sus hijos y emplear un lenguaje común basado en las emociones, basado en el corazón, basado en lo que de verdad somos, porque al final somos máquinas emocionales todos, es lo único que funciona. Sí, de hecho, la respuesta rápida a tu pregunta es lo que puede llegar a tener un debate en términos científicos. Si tú te vas, por ejemplo, a la facultad de psicología, a ciertos lineamientos de ciertos profesionales relacionados con la modificación de la conducta, lo que podría tener un debate en el mundo neurotípico desaparece en el mundo de las altas capacidades. Resulta absolutamente imprescindible el entrenamiento de educación emocional de padres como referentes, es decir, reeducar a las familias y a los docentes para educar a los niños. Y respecto al síntoma y la conducta, lo que nosotros vivimos en la práctica clínica diaria, en nuestro trabajo, es un mensaje hacia el no sientas, una especie de cuestionamiento moral hacia una emoción que al final es pura química y que simplemente es adaptativa. Nosotros decimos, para sentir, tienes libertad. Lo que no tienes, en todo caso, es libertad para actuar en función del comportamiento que elijas para transmitir tu emoción. El odio no es un problema. El problema igual es la agresión. Estás diciendo que el padre y la madre que se forma, que se capacita en competencias emocionales va a tener más facilidad para detectar esos comportamientos y no darles la carga que tienen, sino comprenderlos y en base a esa comprensión poderle dar a ese hijo o a esa hija esa respuesta responsiva, madura. Absolutamente. Por otra parte, educar es muy diferente de adiestrar. Y el paradigma premio-castigo lo que hace es adiestrar comportamientos. La educación es una inversión a largo plazo. No estamos educando a un niño para que haga lo que nosotros queremos que haga. Lo que estamos educando es al adulto del futuro, para que sea una persona plena, una persona que tenga una vida significativa. Entonces, es una inversión a largo plazo que requiere una mirada a largo plazo también, no instantánea, para que haga lo que yo quiero. En una sociedad donde obedecer es un valor, nosotros defendemos que no, que lo que es un valor es tener criterio, que lo que es un valor es ser capaz de dirigir tu propia vida. Entonces, si tú educas a tus hijos en la obediencia ciega, no puedes esperar que cuando salgan al mundo no sean obedientes ciegos de otra serie de personas. O sea, educar emocionalmente es enriquecer al individuo, es darle herramientas. Alejandro, ¿y...? Y tiene, perdón, la que iba a decir, que tiene absolutamente que ver con lo que vosotros estáis haciendo. Es decir, la educación, entre comillas, o el adiestramiento, como dice Olga, basado en la manipulación de una emoción básica, que es el miedo. ¿Y qué pasa con el fracaso escolar? Que a veces uno dice, pero si es alta capacidad, ¿por qué hay fracaso escolar? ¿Qué es lo que pasa ahí? Mira, las cifras en España en este momento hablan de entre el 43 y el 50% de fracaso escolar por encima de la población normotípica, en la población de alta capacidad. Básicamente tiene que ver con la no atención de ese potencial, tiene que ver con la no canalización de ese potencial. Y tiene que ver, perdona que te corte, Alejandro, con el enorme desconocimiento de la condición de los niños con altas capacidades. Tiene que ver con la generalización por parte de los medios de comunicación, muchas veces, de estereotipos que no ayudan, que simplemente lo que hacen es afianzar todavía más la mirada de que el niño con altas capacidades es un niño que no necesita ayuda porque ya es muy inteligente, por lo tanto, ¿para qué va a necesitar ayuda? Y es desconocer cuál es la realidad de un niño superdotado, que no solamente es más inteligente, sino que aprende de una manera diferente, que su procesamiento mental también es diferente, que necesita las mismas ayudas que necesitan los otros niños que están en el otro lado de la curva de Gauss. Ambos están regulados por ley como niños con necesidades educativas específicas. Lo que pasa es que nuestra sociedad es muy sensible para ver las necesidades de un niño que efectivamente tiene trastornos de aprendizaje o que tiene autismo o que tiene etcétera, en ese sentido sí es una sociedad sensible, sin embargo hay un gran desconocimiento y una gran ignorancia acerca de las necesidades y sigue siendo un niño, es decir, y se trata de atender a todos los niños, cualquiera que sea su necesidad. Sigue siendo un niño y es un niño en muchas ocasiones altamente vulnerable. Y si hay alguien que se escucha y dice, no, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que estáis diciendo, conecta con cómo viven, entienden la vida, pero no saben hacerlo. Cuando estoy de acuerdo con lo que dices, pero realmente no sé cómo hacer eso con mi hijo y me encuentro esas barreras, ¿no? ¿Qué le podemos decir? Sí, ahí es donde hay un proceso de reflexión interno del adulto que tiene que revisar su propia historia desde nuestro punto de vista. De hecho, a veces nuestras formaciones son formaciones muy terapéuticas en el sentido de que vamos mucho más allá de dar la información, es decir, hay que trabajar con la creencia que tiene el adulto. Hace nada planteabas decir, bueno, pues esto que la sociedad llama mal comportamiento y que los padres empezamos a ser partes del problema y no de la solución cuando decimos niño caprichoso, niño manipulador, niño malcriado, me desafía, me falta la... Es decir, ¿qué estás diciendo realmente? Entonces ahí hay un proceso que tiene que ver, entre otras cosas, con revisar con serenidad cómo fuiste educado, dejar a un margen a las personas que te educaron, probablemente con lo que sabían y en nombre del amor, hay como una especie de proceso inconsciente que por proteger el vínculo de quien me educó, entonces yo no cuestiono la forma en que fui educado. Y entonces voy a una cena y digo que, hombre, que una hostia a tiempo, pues arregla muchas cosas, que a mí me la dieron y estoy fenomenal. Bueno, a nosotros nos hace gracia que ese tipo de cosas nos las dicen en terapia sentados delante nuestro. Digo, ya veo cómo estás, que estás aquí conmigo, quiero decir. Es decir, que no tengas miedo de cuestionar la forma de que fuiste educado, no tengas miedo de revisar tu historia. Hoy sabemos muchas más cosas respecto a la predominancia de las emociones en la conducta. Descartes se ha quedado muy lejos y por lo tanto merece la pena que revises y que te conviertas en un referente de otro tipo. Y esto obviamente no es sencillo, por ejemplo, entre otras cosas que a veces lo contamos a nivel de género. Es decir, para nosotros los hombresitos es como todavía más complicado acceder a este mundo, ¿no? Es cierto. ¿Qué querías decir? No, lo que quería decir es que nosotros que trabajamos con familias, con docentes, con psicólogos también, formando a los psicólogos para que conozcan esta realidad y no hagan diagnósticos erróneos porque nos están llegando muchos niños mal diagnosticados con diagnósticos muy serios y medicados. Lo que les decimos cuando los padres nos llaman y nos dicen, mira, es que mi hijo es que está fatal, te lo voy a llevar. Le decimos, no nos traigas al niño, vente tú. Vente tú. Entonces, vamos a trabajar contigo, vamos a trabajar con el sistema, vamos a trabajar con cómo te relacionas con tu pareja, vamos a trabajar con cómo fuiste educada y cómo tú estás reproduciendo ese modelo, vamos a trabajar con todo eso y el niño lo vamos a dejar en paz. Porque al niño no le pasa nada, el niño no tiene ninguna patología, el niño es súper dotado y eso no es una patología y el niño lo que te necesita es a ti y necesita que tú manejes su lenguaje y necesita que tú sepas entender cuál es su necesidad para poder satisfacer la demanda. Y para eso tú tienes que desaprender y aprender. Eso sí. Si tuviéramos que finalizar esta entrevista con dos frases como titulares que definan una sugerencia de vuestra parte, ¿cuál sería? A mí me gusta mucho, ya la he dicho antes, la voy a repetir. Tienes libertad para sentir, no tienes libertad para actuar. Mi frase sería, vivimos en una era completamente diferente a todo lo que nos ha precedido, por lo tanto los modelos educativos que nos han precedido son caducos, están caducas, los padres enfrentamos demandas que no existían hasta ahora y por lo tanto tenemos una enorme responsabilidad y obligación de informarnos, de aprender, de quitarnos prejuicios y de verdaderamente empatizar con lo que nuestros hijos necesitan. Alejandro, Olga, muchísimas gracias. El genio que llevas dentro. Creo que puede ser un libro que nos puede dar muchas pautas, sugerencias, ideas, nos puede inspirar, nos puede aportar conocimiento, experiencia y creo que si algo de lo que os ha gustado, de lo que han contado os ha gustado, podemos profundizarlo en esta lectura. Seguiremos leyendo, también escribes en el país. Creo que las entrevistas que has hecho, yo las he leído, las suelo leer y me gustan, las recomiendo y creo que decir mucho en poco tiempo también es un arte, no es fácil sintetizar ideas complejas y eso lo hacéis muy bien, así que os lo agradezco enormemente y os recomiendo su lectura para seguir profundizando en el tema de la educación emocional y las altas capacidades. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Leticia. A vosotros, a Leticia, muchas gracias. Gracias.